¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es lunes de buena mañana, es día 11 de noviembre. Hoy es día 11 del 11, así que cuatro palitos tenemos hoy en el calendario. Y vamos a comenzar como cada día y cada semana nuestro repaso a la prensa del día en este esdiario. Comenzamos precisamente con nuestro periódico que vamos en portada con una encuesta, una encuesta del máximo interés, encuesta post-DANA después del desastre en Valencia. El PP cae, pero el auge de los extremos permitiría a Amazon resistir. Información de Enrique Martínez Olmos sobre la encuesta encargada en el contexto de la comunidad valenciana a los populares de rozar la mayoría absoluta a bajar tres escaños respecto a las elecciones. El PSOE también pierde, Vox, y se acabó la fiesta que entra con cinco escaños. Los grandes beneficiados. Esto hay que ponerlo en el contexto de la última encuesta de la que hablamos aquí en esdiario. Hace unas semanas que situaban a Carlos Mazón, el ahora discutido presidente de Valencia, con tres escaños de lograr la mayoría absoluta. A tres escaños estaba de la mayoría absoluta en esa última encuesta. Ahora bajaría, pero según la estimación que hemos hecho, resistiría y subirían los extremos. Tanto Vox como el partido de Albice Pérez se acabó la fiesta. Esa es la estimación de voto. Eso es lo que se está hablando ahora en Valencia, que tras la tragedia de la Dana se ha convertido en un rifirrafe absolutamente político sobre la continuidad o no continuidad de Carlos Mazón al frente de la presidencia valenciana. De esto van las portadas de los periódicos de hoy. Polémica política a tope. La Generalitat descarta dimisiones. No es una opción en este momento. Ese es el titular que recoge el diario El País sobre el futuro de Carlos Mazón. El ejecutivo valenciano señala que Mazón dará explicaciones el jueves. Ya saben que Mazón está en el punto de mira de toda la política de la izquierda, de toda la propaganda de la izquierda, que está cargando todas las cintas sobre la responsabilidad del presidente valenciano en la tragedia de la Dana, como si no hubiera habido otros focos de poder que también tuvieran que haber actuado en esa tragedia. Vamos a continuar con el diario ABC, que recoge en su portada una imagen tremenda de las labores de las personas afectadas por la Dana y recoge este titular político. El gobierno de Mazón descarta divisiones. Y luego, además, más abajo, Aldama usó a Ábalos para ofrecer alibes negocios en Venezuela. Atención, porque ya saben que el Tribunal Supremo ha imputado a Ábalos y el ABC aporta esta información. El comisionista se aprovechaba de sus relaciones en Fomento y en el PSOE para concretar reuniones con empresas punteras españolas. Te daré más información en enero cuando venga Delcy. Le comentó a un directivo en una cita a la que acudió mal vestido y cutre. Información del ABC sobre el caso Ábalos, que la semana pasada dio una nueva vuelta de tuerca cuando fue imputado el exministro y el todopoderoso hombre de confianza de Pedro Sánchez en ese momento, cuando fue imputado, digo, por el Tribunal Supremo, que ahora se encargará de juzgarle y de ver las ramificaciones de todas las tramas de corrupción que giraban en torno a este hombre de confianza de Pedro Sánchez. Continuamos el repaso a la prensa con el diario El Mundo. El PP europeo y fijó pactan endurecer el test a Rivera por la dana. Este es el otro foco de polémica política en el escenario post-dana. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno de Sánchez? Y concretamente, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, la encargada directamente de todo lo que tiene que ver con el clima y con los fenómenos meteorológicos como fue aquello de la dana? Ya saben que Teresa Rivera está pendiente de ingresar en la Comisión Europea como vicepresidenta, nada menos, está en ese proceso, tiene que pasar una serie de filtros, una serie de exámenes y hasta ella misma reconoce que estaba pendiente y que está pendiente en estos días de ese examen. Todos los disparos políticos del Partido Popular van dirigidos precisamente a Teresa Rivera y esta es la información que aporta El Mundo, que vamos a volver a ver ahora a la portada porque también recoge una conversación entre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde madrileño, Almeida. Dice, cogobernanza es buscarte la vida si hay un desastre. Esta es la visión que, de la famosa palabreja inventada por Pedro Sánchez, extraen estos dos dirigentes políticos del Partido Popular en el ámbito de Madrid, que es la cogobernanza, eso que dice Pedro Sánchez una y otra vez desde los tiempos de la pandemia, esa coordinación, supuesta coordinación, que tiene que haber entre el Estado y las comunidades autónomas y que Pedro Sánchez vino en llamar cogobernanza. Esto es buscarte la vida como puedas. Eso es lo que extraen de la palabra, del relato de Pedro Sánchez, los dos dirigentes del Partido Popular. Y un tuit del mundo, también del máximo interés. La Guardia Civil descarta la tesis de Sánchez. No había trama ultra organizada en los incidentes de Paiporta. Se refiere a los incidentes en los que la comitiva en la que iban los reyes de España, que estuvieron durante todo el recorrido, y en la que iba también Pedro Sánchez, que se salió de la comitiva y se fue de la escena. Ese momento de violencia fue calificado por Pedro Sánchez. Dejó caer la posibilidad de que estuviera organizado por grupos de ultraderecha. Bueno, pues después de varias detenciones, la Guardia Civil sostiene que no había una conspiración ultraderechista, como lo sostiene Pedro Sánchez, sino que era gente de Paiporta, gente de los alrededores, en su mayor parte, gente indignada con lo que estaba sucediendo y con la tardanza de los servicios de emergencia y del Estado en acudir a su rescate. Bueno, pues ya ven que la Dana sigue siendo protagonista durante toda esta semana, en las principales portadas de los periódicos, también en el Confidencial. Génova asume el daño de sostener a Amazon y enfría su salida, pese a la presión interna. Lo cierto es que el presidente valenciano se ha convertido en la diana de todos los ataques de la izquierda, se está pidiendo su emisión, también una manifestación que en mayor medida controló la ultraizquierda el pasado sábado en Valencia, pero Génova, el Partido Popular, la dirección nacional del Partido Popular, descarta por el momento una división de Carlos Mazona, a pesar de que es una persona, el presidente valenciano, que ha salido, claro, perjudicada, como es evidente, de esta tragedia y de esta gestión de la Dana. El OK diario sobre lo que ocurrió en los antecedentes de la gran tragedia, el gobierno recibió por mail la alerta de la gran presa a las 18, 4 minutos, a las 6 de la tarde y 4 minutos, pero no reaccionó hasta las 8 de la tarde, hasta las 20 horas. Esta es una información sobre la guerra de mail, de avisos, de preavisos, de horas, en las que se produjeron esas alertas, y una información que pone el foco esta vez en el gobierno de Sánchez, que también tenía esa información y que no actuó, y que no actuó con celeridad como corresponde al gobierno de la nación a la que pertenece Valencia. No actuó con ninguna celeridad, no activó ningún servicio de emergencia, a pesar de que, como dice el OK diario, ya la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no es que tuviera una actuación ejemplar tampoco en la gestión de la dana, pero tenía esa información, aunque fuera por vía mail, de lo que estaba sucediendo con los caudales de los ríos dependientes del Turia, de los barrancos y de todos los cauces fluviales que dependen del río Turia, y que finalmente fueron los que provocaron la gran tragedia de la dana. Y continuamos el repaso a la prensa con nuestro editorial, editorial de Sdiario, que se hace eco también de la polémica sobre las responsabilidades a asumir. Titulamos, ¿debe dimitir mazón? Esa es la pregunta. En todo caso, decimos en el editorial, un minuto después, que Pedro Sánchez. Es decir, la responsabilidad política, en todo caso, es compartida, tanto del gobierno valenciano como del gobierno de España, que al estar al frente del Estado tiene todos los medios, desde luego los medios que no tiene una comunidad autónoma, para haber activado todo el estado de alerta necesario para gestionar una catástrofe de este tipo, y todos los servicios de emergencia, incluido el ejército, haberlos activado con la prontitud que requiere. Un fenómeno como el que asoló Valencia hace ya más de una semana, y que ahora nos deja, como ven, un rastro de polémica política impresionante, que veremos a ver hasta dónde llega, y veremos a ver quién acaba cayendo con este desastre de la dana, y con esta polarización extrema en la política, que como todo en la vida española, está provocando también. Bueno, pues este ha sido el repaso de la prensa, hoy es día 11 de noviembre, 11 del 11, 11 de noviembre. Pueden continuar, pueden continuar con nosotros a través de nuestra página web, es diario, y a través de nuestro canal de televisión, es diario televisión, porque es diario, es noticia. ¡Gracias!